Analizar algunos aspectos que ya venimos en muchos casos denunciando desde el año pasado y que tienen que ver con la situación en realidad digamos educativa de la provincia con la falta del llamado a paritarias, al día de hoy, a dos semanas en realidad digamos en el caso del periodo normal del inicio del ciclo lectivo por calendario no tenemos ningún tipo de llamado a paritarias cuando hay otras provincias que ya lo vienen haciendo desde hace un tiempo importante sabiendo además lógicamente que tenemos los tiempos gremiales que a veces nos imposibilitan que las cosas se resuelvan de una manera rápida entonces esa situación, la situación que tiene que ver también con la infraestructura para nosotros es central porque lamentablemente muchas de las cosas que se prometieron no se hicieron en realidad digamos creíamos que no se iban a hacer es muy difícil en tan poco tiempo tratar de resolver más de una década de financiación en la provincia de Santa Cruz pero bueno lamentablemente se dijo mucho aparecen las autoridades del consejo diciendo que hay una gran inversión casi una inversión de 6 millones de pesos semanales cuando no conocemos cuál es el presupuesto dedicativo y cuando vemos a través también de los informes de cada una de las localidades que la situación sigue siendo similar o sea la precariedad sigue estando presente en cada una de las localidades y hay un hilo conductor que es la falta de inversión, el de financiamiento y los graves problemas edilicios que lamentablemente después terminan interrumpiendo un ciclo que debería ser normal que lamentablemente en esta provincia nunca lo fue hoy en la localidad de Piedrabuena también están marchando docentes, padres alumnos por situaciones vinculadas a la situación de la infraestructura por ahí pueden comentar algunos de los secretarios la situación de cada una de las localidades pero lo que sí podemos decir es que es en realidad una falacia el planteo que se viene haciendo desde provincia en cuanto a las inversiones en infraestructura la gran improvisación, digamos, creo que esto es lo que marca fundamentalmente lo que pasa en materia educativa en la provincia de Santa Cruz hay una gran improvisación pedagógica nosotros lo venimos sufriendo ya desde hace mucho tiempo pero este inicio del año 2015 lamentablemente se ve a través de diferentes resoluciones en el caso de secundario que van en contra absolutamente de lo que está pensando toda la comunidad educativa sin ningún tipo de argumentos sólidos desde el punto de vista pedagógico que van a generar enormes cabos institucionales lo mismo pasa con primario lo mismo pasa con jardín en cuanto a las horas institucionales que a partir de ahora pareciera que quisieran, digamos, imponer los días sábados ya nosotros le estamos diciendo como le dijimos el año pasado que era una locura pensar que el ciclo lectivo podía llegar al día 23 de diciembre bueno, es una locura pensar en realidad que los docentes en muchos casos directamente sin el pago de esas horas vamos a trabajar los días sábados o sea, digo, esto me parece que lo tiene que tener muy claro la Presidenta del Consejo como tiene que tener muy claro que corre en riesgo todo el proceso digamos de ofrecimiento de la semana que viene porque las condiciones realmente no están dadas cuando ya lo hemos planteado en las paritarias, digamos, del año pasado entonces, digo, me parece que la situación es una situación muy grave porque lógicamente afecta absolutamente a todos y hoy estamos en una situación muy parecida a la que dejamos en el año 2014 o sea, un no inicio del ciclo lectivo en primer medida y esto me parece que es importante ya definirlo el día 18 comenzarían, digamos a través de lo que plantea el calendario las clases en lo que es el periodo especial bueno, ya podemos decir que el día 18 no empiezan las clases en esas localidades no empiezan las clases y esto ya no debe